Por su parte, los miembros de la Mesa Nacional de Transporte aseguran que las medidas anunciadas por el Ejecutivo impactarán la economía del rubro, aunque son conscientes que lo primordial es proteger y cuidar la salud de los salvadoreños. Nosotros estamos previendo que las medidas anunciadas y toda la situación de hasta cierto punto temor que la gente tiene por el virus que afecta a nivel mundial, consideramos nosotros que va a tener un impacto económico en el sector que ronda ahí entre el 30 y el 45 por ciento. Ellos manifestaron que se sumarán a las tareas de prevención y que algunas de sus unidades ya cuentan con dispensadores de alcohol gel para sus usuarios, por lo que esperan que la medida pueda ser aplicada lo antes posible en todas las rutas.